Por favor, por nuestra encuesta, ¿sabe usted qué es la cultura de la legalidad? Nos agradará conocer su opinión. Recuerde, netnoticias.mx Las siete de la mañana con diez minutos, y hablando, hablando de comentarios de opinión, de editoriales, vamos a la editorial La Neta con Milton Petrone. Bueno, pues, muy buenos días de nueva cuenta, siete de la mañana con diez minutos. Bueno, pues, informarles que en la columna La Neta por el Neto, La Clásica, presenta varios temas. Por ejemplo, la situación de que el presidente municipal Enrique Serrano, pues, no se pudo tomar ni siquiera un día completo de esta semana, de estas festividades, porque se supone que el día de ayer, en el evento del primer BBB del dos mil catorce, iba a estar el presidente municipal suplente, es decir, el licenciado Javier González Moque, al final no, porque vino el gobernador del estado, entonces fue meramente por cortesía, por no hacerle el primer feo del dos mil catorce al gobernador, por eso es que se tuvo que regresar el presidente municipal que estaba en San Antonio, que se iba a tomar de descanso, tanto el treinta y uno como el primero, y regresar este dos de enero, que tiene ahorita un evento a las nueve y media por el Día del Policía. Esto lo puede leer ahí en la columna también, pues, el primer día de actividades oficiales del año, en donde se va a empezar a cobrar previal, hay aumentos del IVA, vaya, es una cuesta no de enero, va a ser una cuesta del dos mil catorce, así que, pues, vaya administrándose y bastante, bastante bien, porque hoy empieza la cruda realidad para algunos, y, pues, de esta situación de los aumentos también, pues, el tema de tránsito que hace algunas semanas se estuvo viviendo a través de este medio de comunicación, pues, ya el Congreso está empezando a investigar, a pedir esta investigación, aunque, bueno, Sindicatura había dicho que no había tal cuota, también había dicho la presidencia municipal que ha estado de una denuncia formal, sin embargo, bueno, el Congreso ya, por ser una autoridad un poquito más poderosa en el sentido estatal, pues, ya empezará a investigar, vamos a, pues, cuestionar al municipio y tanto tránsito sobre esta situación, porque hay nombres de comandantes. También una situación de enfermeras de Linn que están denunciando que están sufriendo acoso sexual y que si no aceptan a las invitaciones indecorosas de sus superiores, pues, las ponen en horarios nocturnos o las ponen en clínicas, pues, de mucho conflicto. También denuncian sobre el vocero, el vocero Rosendo Gaitán, que, pues, estuvo en los últimos minutos del 2013 viendo su situación del primer bebé del 2014, y algunos dicen, así se lo dejamos a su consideración y a su reflexión, pues, que se puso a trabajar al menos el último día del año. Aparte, pues, aunque todo parece negativo, pues, ya hay algunas vialidades que comienzan a verse bonitas, que da gusto circular, el caso de la Gómez Morín, en un tramo, por supuesto, el Paseo de la Victoria, la Plutarco de las Calles, la Avenida Adolfo López Mateos, también la Antonio J. Bermúdez, que, bueno, poco a poco va cambiando la ciudad por las actividades de obras públicas y también de la dirección del INPEA, que, bueno, a muchos nos da bastante, bastante gusto circular por estas calles. También, como cada año, la policía municipal y estatal, pues, estuvieron poniendo, estuvieron festejando de una manera, por decirlo así, la situación de las detenciones de armas, sin embargo, pues, el último día del año a la gente, así como lo dice la neta, le valió un cacahuate. En esta situación se dice en la nota que se recibieron más de 100 denuncias, pero al igual que todos los años no hubo una detención, porque no hay una sanción específica para este tipo de actos de fin de año. Y finalmente, pues, hoy, Grupo Radio UNED se convierte en Grupo NED Información Total Multimedia, un concepto nuevo a partir de este 2 de enero, bueno, desde ayer, pero este 2 de enero, pues, comienza a ser oficial, así que la mejor información, la información total la va a tener a través de Radio UNED Catorce de la Venta, por supuesto, a través de www.netnoticias.mx. Es parte de lo que dice la columna, pero yo le invito a que la lea, www.netnoticias.mx. 7.13, gracias, buenos días. Muchas gracias, Milton, pero qué interesante todo esto que se está aventinando a través de esta columna de... Claro que sí, nos da un panorama general de todo, porque empezando donde manda Capitán, ¿verdad? No gobierna marinero, te regresas, te regresas, porque es necesario dar la bienvenida al primer ciudadano. Dijo mi jefe que siempre no. Dijo mi jefe que siempre no, así que pues... Sí, y también muy lamentable lo de las enfermeras, ¿no? ¿Cómo es posible que todavía exista este acoso sexual por parte de algunos, a lo mejor médicos? Y que crean que lo van a lograr, ¿no? Digo, este tipo de denuncias es parte de la investigación que se tiene que iniciar, y es parte de ver realmente qué es lo que está pasando. Lamentable que se comente que Rosendo esté trabajando... Al menos, al menos ese día, ¿verdad? Pues ya ves que el otro día lo defendiste. Es lo que dice. El otro día lo defendiste. O sea que, o sea que hoy lo paso. Un abrazo para Rosendo, un abrazo para Rosendo. Y sí, cierto, todo lo que comenta Milton, todos estos puntos interesantes, sobre todo preparándonos para no la cuesta de enero, como dice Milton, sino la cuesta del 2014.